METROPOLITANA Miraba, cara de gitana, dulce apasionada Bueno, muy buenos días Argentina Muy buenos días Argentina Daniel Magal, acá en el destino Bien Eli, muy bien, con tanta distancia a través de la red Estoy muy bien, como tú a través de la red, lógico Pero muy feliz, muy contento de establecer esta relación A través de la red con ustedes Claro que sí, y aparte yo te tengo casi todos los domingos conmigo Ah, qué bueno, qué bueno, con la música, a través de las canciones Seguramente, con tantas canciones que andan sonando por ahí Sí, la verdad es Sí, contame, contame No, no, la verdad digo que siempre la música nos acerca De una forma u otra, con algunos intérpretes Y tantos que hay, siempre nos acerca en esta onda de recordar las cosas Que han pasado en esta especie de actualidad Y acercarnos un poco más y estar más juntos Siempre la música es un nexo Lógicamente que siempre lo es Sí Decime una cosa Más de un millón de discos vendidos Tu canción, todos los idiomas, con todos los cantantes ¿Qué se siente? Pues para mí, como autor, realmente es un gran halago Aunque la canción, siempre digo, ya ha dejado de pertenecerme Porque le pertenece a la gente Y el orgullo de que tantos intérpretes la hayan grabado Y en tantos idiomas Sigue siendo el motivo de mi vida A pesar de que han pasado 42 años, 43 Porque sigue marcándome el camino esa canción Sigue dándome la posibilidad de viajar De seguir cantando, seguir subiendo en el escenario Y no puedo sentir más que realmente una identificación Con todo lo que ha pasado en estos años La canción siempre ha ido más adelante que el intérprete y que el autor Y seguirá siendo así Porque la gente se acuerda de la canción Pero quizás a veces suele suceder No se acuerda de quién la cantaba Quién era el intérprete original de la canción Ni tampoco el autor, mucho menos Pero eso obviamente ni me molesta Todo lo contrario Hace un poco tanto mental Como para intentar acordarse Como me pasa a mí con aquellos viejos temas De Creedence, Club Water, Revival O con algún orden, en fin, de muchos Que escucho la canción Quién cantaba este tema Bueno, eso le pasa a la gente también Pero no le pasa a la gente de acá Porque yo todos los domingos tomo una canción tuya Qué bueno, muchas gracias Bueno, esa es una ayuda a memoria de la radio En este caso, qué bueno, qué bueno Claro que sí Porque cada canción tuya Que es una inspiración Es imaginación Cuando la escribís Momentos vividos Qué bueno, Eli De verdad que vos sabés que siempre hablamos Sobre Sobre la historia Pero muy rápidamente Sobre el origen de las canciones Y las canciones tienen mucho que ver Con las vidas de la gente Si uno trata de rescatar alguna frase Que sea un tanto Comunes o generales Digamos, que nos ocurren a todos Y después la gente arma su historia Digamos, la adapta un poco A lo que cuenta cada canción Y en cada canción que he compuesto La verdad siempre Existe Y ha existido Una frase que es real Porque Si no tuviera algo de realidad La cosa no sería tan sencilla De llegar a la gente Digamos Pero Todas las canciones tienen un dejo de realidad Y después uno le pone el oficio De escribir canciones Sobre una frase Por ejemplo El domingo pasado Puse una canción Que no la había puesto antes Y que me dejó muy preocupada A ver Y a los oyentes ¿Te digo el título? A ver La Dua Noche ¡Ay, qué bonita canción! Vos sabés que te cuento una historia breve, Eli No, no, no Es en referencia a la historia sencilla De la canción De cómo empieza esto Y cómo se hace popular la canción Porque resulta que Yo voy Como antes se hacía semestralmente A la sociedad de autores A rescatar, digamos Lo que me pertenecía como liquidación Y resulta que Encuentro en esa canción En ese título Dentro de la liquidación Un vuelco de un dinero abundante Digamos No tan usual Para lo que normalmente Las canciones que integran Un long play De aquel tiempo Genera, digamos Como ingresos Sino más bien La canción más importante De ese disco Es la que genera más ingresos Pero lo que ha pasado anoche Me sorprendió Porque Fue una cantidad Distinguida, digamos Y entonces Empecé a buscar Quién había grabado Esta canción Y vos sabés Que aquí en Argentina Tenemos En la zona de Córdoba La música muy popular Que es la música de Cuarteto Que es demasiado popular En Argentina Y que se identifica En todo el mundo Como la canción De los cordobeses Efectivamente es así Y grabó una versión La Mona Jiménez De esa canción La Mona Jiménez Es como decirte A ver Digamos Rosandro Claro Alistó Ortega Que es eso Para hacer una comparación Y vos sabés Que él la grabó Entonces empecé A buscar la versión De él Que es una versión Muy de Cuarteto Que yo Si la querés Escuchar Buscar algún día Está en la red Está en YouTube Y vas a ver Que distinta Que es a la versión mía Pero gracias a él La gente la conoció Más a la canción Vos sabés Y a partir Bueno de eso La canción Se hizo muy popular Pero bueno Tiene esas cosas Que son De historias Que nos pueden suceder A todos No voy a contar En detalle Lo que dice la letra Pero Un poco es así Y no he dejado De ser obviamente Una de las gratas Sorpresas Que tiene este mundo De compositor Porque decimos nosotros Que cuando la canción Se dispara de uno Ya toma un camino distinto Todas las canciones Tienen caminos diferentes Y la gente Las va llevando Por distintos senderos Así que esta canción Yo la sigo cantando Todavía en los shows A pesar de que tiene Un montón de tiempo Porque la gente Es la que me la pide Claro Y bueno Pero estás mejor No tan cansado Estoy bárbaro La verdad Como dice la canción Como dice la letra No Estoy muy bien La verdad Que estoy Me reconfortan mucho Las relaciones Que tenemos Con la gente De tantos lugares Del mundo Hace dos días Estoy haciendo Un reportaje Una nota Con una gente Macanudísima Buena gente De California Y charlando un poco También de todo lo que pasa Y bueno Todas estas cosas Que nos suceden En este tiempo Tan complicado Que vivimos En todo el mundo Así que es bueno La conexión Eso a mí me da Mucha energía Me da mucha ilusión Todavía En este tiempo Digamos un poco Tan crecido ya Pero que me da La posibilidad Todavía De permanecer Con hidalguía Y con el cuidado Que he hecho De mi vida Arriba de un escenario Y de la voz Básicamente Que es lo que más cuido Porque cuando empecé Este oficio De cantar Digo bueno Vamos a hacer Una carrera larga Y vamos a cuidarnos Con todo el respeto Realmente que hay que tener Para Con uno mismo Para que la cosa Se mantenga O al menos Se vea bien Se vea bien Y se sienta bien Cuando uno esté Cantando por ahí Así que Estoy realmente Lleno de energía No la perdiste Porque ya al hablar Qué bueno Muchas gracias Te doy cuenta Qué bueno Sí, sí, sí Que no la perdiste Bueno Y también tengo entendido Que viviste En los Estados Unidos Un tiempito allí Sí, sí Fue una cosa Digamos como una Temporada que hice Con la Con unos amigos Que conocí en España Que fueron los músicos De Julio Iglesias Yo trabajé con ellos En España Y me quedó Esa amistad De relacionarnos Así que El tiempo Más allá De la búsqueda De cosas Que yo tenía En Estados Unidos Era también Compartir con ellos Cierto trabajo Hicimos varias giras También con artistas Italianos Que son famosos Con Nicola Divari Es una gira muy larga Por Estados Unidos Y bueno Fue un tiempo De aprendizaje También Pero no me pude Quedar Porque Siempre el tema De la legalidad Fue para mí Arrastrar Digamos Toda la familia Para uno Estar tranquilo Digamos Entonces Existía esa cuestión De inquietud Hasta que las cosas Llegaran Tenían que esperar Y hacer ciertas cosas Sí, ciertas cosas No Y eso realmente Me intranquilizaba Y eso pasó También con Bueno Con mucha gente Que yo he visto Y demás Pero bueno Yo he decidido Como soy más Tranquilo Y tengo un espíritu Si bien es andariego Pero es muy pausado Y es muy tranquilo De verdad Y me gusta mucho La tranquilidad Sobre todo De la naturaleza Y estar bien Obviamente Porque si uno No está bien De ánimo No puede Trabajar bien Y decidí Volver Y bueno Y eso me trajo Me trajo A la provincia De Jujuy Donde yo soy Y estoy viviendo aquí Por una cuestión De familia Ya Porque el crecimiento Digamos Con los años Y demás Trae aparejado Un poco también El hecho De que los viejos Nuestros También van creciendo Y necesitan También del cuidado Y del afecto Así que decidí Volver Y desde aquí Bueno Ya hace un tiempo Yo me disparo Hacia todos lados Estoy muy lejos De todo Pero bueno No se dificulta nada En realidad Porque las redes sociales Nos han ayudado mucho Y bueno Y estamos conectados Nosotros también Hacia todos lados Y hacia todos los distintos Puntos que tiene Latinoamérica Básicamente Y con Buenos Aires Obviamente tenemos Una comunicación directa Diaria de avión Así que no hay problema Pero Jujuy Es una ciudad tranquila Una provincia Que tiene mucha paz Y eso bueno Conjuga digamos Con estas cosas Que uno siente Claro que sí Y también tengo entendido Que viajaste Estuviste con el Miami South Machine Estuviste también Con Sandro Por Nueva York Y un pajarito Me contó Que se perdieron Estuve En realidad Yo tengo Buenos recuerdos Ya que nombraste a Sandro Buenos recuerdos Yo lo conocí Yo lo conocí A través de una Especie de convención Que se hizo en Buenos Aires Que estaba Rafael Acarra Que se hacía Yo hace un poquito También Yo era muy chico Todavía Ellos ya eran Importantes Lo conocí realmente Porque yo fui a esa reunión Porque era el artista Más joven Que tenía la CBS Y necesitaban Presentarme Delante de todos Los ejecutivos Que iban De Estados Unidos Y bueno Hicimos una especie De amistad Un tanto lejana Con Sandro Y donde él estaba Yo iba Y él sabía Que yo estaba Ahí cercano Porque obviamente Le preguntaba A los amigos Como estaba Y demás Entonces el dato Y él siempre me hacía Subir al escenario Así que tengo ese recuerdo Muy bueno de él Ese don de gente Y bueno Y hasta que después Que grabó la canción Bueno nos hicimos Más amigos todavía Porque él hizo Una versión de cara Britana Y la mantuvo Tres meses De presentación Del espectáculo A esa canción A Teatro Lleno En Buenos Aires Y que para mí Fue un gran En Melbourne Estuvo en Sydney Yo lo presenté En el escenario Y cantó Esta canción Que bueno Que bueno Que bueno Sí, fue uno Unos cuantos años atrás ¿Y qué te pareció El Miami San Machina Ahora que hablamos? Porque yo tengo Un amigo muy grande Que vive en Miami Y que cuando voy para allá Me quedo en la casa De él Que es Willy Chirino Ah bueno Yo estuve también Con Willy Chirino En la calle 42 En la calle 8 En la calle 8 En la fiesta latina En la calle 8 Sí, sí, sí En la calle 8 Que es la fiesta latina Famosa Que se hace allí Él estuvo también Con su grupo ¿No? Y creo que lo he visto Ahora con esta cuestión Problemática Que hay En Cuba Siempre En Miami Sí, sí Sí, no he tenido Una amistad con él Pero sí Obviamente lo conocí Estuve Y bueno Los conocí a los Stefan Que eran importantísimos También Y con toda la gente Con todos los músicos Lástima que a veces Uno no guarda Todas las cuestiones Estas De contactos Que se van perdiendo Que se van perdiendo Con el tiempo Y con la distancia Porque somos tan itinerantes Los músicos ¿No? Pero siempre para mí Ha sido un aprendizaje De cada artista Importante verlos Estar y compartir con ellos Y rescatar siempre Algunas cosas Buenas obviamente Que uno puede desarrollar Para ir aprendiendo Cómo lo hacen O de qué manera Son tan importantes Y cómo llegan a la gente ¿No? Esas cosas a mí Me atrapan mucho Y eso pasó también Con otros artistas Que he visto Y he conocido personalmente Que han sido A la postre Ídolos Y siguen siéndolos Más allá de que ya no están En la vida real Como Pero están en el recuerdo ¿No? Como Aznaur Como Domenico Moduño Lógico Como Sandro mismo ¿No? Son gente de las que Yo he aprendido Muchas, muchas cosas Y otro artista Que está ahí En la mira Cada vez que yo lo puedo ver Es Rafael Él es un espejo Digamos Para mí Y he llegado a conocerlo también Y bueno Y a disfrutar Lo no Ya con los años Después de viajar Y viajar Y encontrarlo en un Lo que realmente hace Y sigue haciendo ¿No? En la actualidad Este Sí, realmente Que sí Acá Acá Sí, sí, sí Mira Me llegan muchos mensajes A veces Dice Me dicen Decirle que cante algo Un pedacito Voy a cantar Una canción Que le gusta A mi amigo Aníbal Tabone Que ya va a aparecer Por ahí seguramente Se llama El tiempo de las moras La habrás pasado por ahí Es una simple canción También que tiene La simpleza Y la frescura Del adolescente Que busca las sombras De las moras Y el refugio De esos árboles frondosos Para hacer algunas travesuras Tal vez Era el tiempo De las moras Yo me las llevaba Al río Inconsciente Los sentidos Pura pólvora En la piel Ojos de mujer Extraña Tiempo de promesas Vanas Me dabas tu amor Un día Y otro día Me engañaba Ah, hermoso 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 Un aplauso Y del otro Que hablábamos Que dice Me arden Los labios Por todos los besos Me duele el cuerpo De hacerte el amor Y en mis ojeras Se descubre todo Lo que ha pasado anoche Entre tú y yo Qué lindo tema Ese tema Dios Que hablar Muy linda canción Sí, sí Muy linda canción Muy linda canción ¿Quién no le pasó eso? Sí Es una cuestión Bastante general Que nos sucede A todo el mundo De no querer ir A trabajar a la mañana A quedarse un rato Más Porque la cosa No siempre se da Y a veces Eso sucede Una vez al mes Una vez a la semana Historias Historias de canciones Muy lindas Sí ¿Y cuándo te venís Para acá O en gira? Bueno, bueno Ahora hablar de gira Es realmente Como hablar de Un futuro Cierto Está un poco complicado Por este tema General en todo el mundo Pero yo supongo Que aquí Tenemos esta esperanza Gran esperanza De que a partir de septiembre Por ahí Se empiece a abrir Alguna cuestión En Argentina Básicamente Algunas pequeñas cosas Se están haciendo Ya en los teatros Pero siempre Con público reducido Con cantidad de gente reducida Así que espero Que cuando esto Tenga la apertura Que poder llegar A Melbourne ¿No? Poder ir a Australia Ese es el deseo mío El deseo de Aníbal El deseo de mucha gente Que quiero ver también Y bueno Cuando eso suceda Obviamente te vas a enterar Te vamos a contar ¿No? ¿Qué te parece? Qué buena Sí, yo estoy Estoy en la Metro Latina Y con destape musical Lógicamente Que me voy a enterar Y eso entonces Queda abierta Esa invitación Para cuando Todo este lío Se termine Seguramente Vamos a estar allí Como es el deseo De mucha gente Y mío también La gente en Estados Unidos Te contaba Que estuve haciendo Una notita ayer También con California Que hace tiempo Que no voy ahí Con gente de Colombia Macanudo Con gente de España He hablado con gente De Málaga Con gente de Madrid Hemos hecho muchas notas Contándonos un poco De la situación Que estamos viviendo Bueno en cada lugar ¿No? Y dándonos esta animosidad Muy buena Esta buena energía Como te decía Hace un rato De no perder Esta ilusión De vivir ¿No? De vivir Intensamente Como lo hemos venido Haciendo Antes que pase todo esto Y que lamentablemente Bueno nos ha ocurrido A todos Y tuvimos que guardar Este espacio Dentro Dentro de nuestro Nuestro propio lugar Para cuidarnos ¿No? Para estar bien Para no contagiar nada Y bueno Respetarnos Entre todos Que ha sido un poco Esta reclusión Necesaria Que estamos haciendo Sí, lógico No nos queda Otra Entonces Desde acá Desde Melbourne Australia Le vamos a pedir A toda la gente Que no hagan líos Que no hagan desastres Que se queden adentro Porque estamos esperando Daniel Bueno Muchas gracias Seguramente va a ser a ti Que se cuiden bien Que estén bien todos Que la cosa esta Cambie Y mejore Y que se solucionen Todos los problemas Básicamente Con el cuidado personal Que cada uno tiene que tener Y bueno Y esperemos realmente Poder estar Fantástico Yo estoy muy feliz Y contenta De tenerte acá En el teléfono Conversando para Destape musical Fue un gusto Un placer Y un honor Gracias Eli Te mando un abrazo Muy grande Estoy a disposición Para cuando quieras Un saludo grande Y a toda la gente De tu audiencia A todos los amigos Que tenemos por allí Y un abrazo grande Para mí Un cariño grandote Para vos Ya chau Besito Chao querida Chao gracias Chao chau Chao chau Chao chau Eli Kelch Hace Destape musical La pionera De la radio latina En Australia Se pueden doblegarse Pero nunca quebrar Porque yo Porque yo nací Para triunfar Yo nací para triunfar Y estar arriba Pues caí mil veces Y me levanté Yo soy como aquel Que tiene siete vidas Y sueño como la primera vez Yo renuevo a cada instante La sonrisa Pues nací para ganar Y no perder Yo intento honrar La vida cada día Y como el árbol Moriré de pie Por eso tengo un corazón Que empuja más Que un vendaval Mi espíritu jamás Se rinde ante la adversidad Me pueden doblegar Pero nunca quebrar Porque al dolor Yo siempre le voy a ganar Yo busco mis estrellas Y las voy a conseguir El plan de desistir Jamás se ha hecho para mí Me pueden doblegar Pero nunca quebrar Porque a las penas Siempre le voy a ganar Así Yo nací para triunfar Yo jamás pienso ¿Qué haré cuando me caiga? Y sí ¿Qué haré antes de que alguien Cuente diez? Pero si Dios Si Dios ya tiene un plan Para mi vida Sabrá también Yo perdí la mala suerte Una mañana Fue mi buena voluntad Que le ganaba Y aunque la cuesta arriba Se haga larga Sé muy bien Sé muy bien Que un modo debe haber Para treparla Porque yo tengo un corazón Que empuja más Que un vendaval Mi espíritu jamás Se rinde ante la adversidad Me pueden doblegar Me pueden doblegar Pero nunca quebrar Porque al dolor Yo siempre le voy a ganar Yo busco mis estrellas Y las voy a conseguir El plan de desistir Jamás se ha hecho para mí Me pueden doblegar Pero nunca quebrar Porque a las penas Siempre le voy a ganar ¡Sí! ¡Iremos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!